La Fundación Davos suele realizar subasta de obras de arte y donarlo recaudado. Hay innumerables entidades de bien con las que solemos colaborar, pero eso lo vamos a resolver más adelante. Ahora, señor Velasco, espero que no te me amare esta pregunta que le voy a hacer, pero ¿qué garantía tenemos todos nosotros de que ese dinero va a llegar a buenas manos? La Fundación Davos tiene una reputación intachable. Durante años hemos sabido mantener la confianza de nuestros colaboradores. Bueno, sin ir más lejos, los Benson han trabajado muchos años con nosotros. Su familia se ha caracterizado siempre por la solidaridad. Bueno, y si tienen alguna duda pueden llamar a la Fundación y solicitar otros balances. No creo que sea necesario, ¿verdad? No, no, no es necesario. Bueno, entonces ¿puedo contar con ustedes para participar de esta acción benéfica? A mí me parece muy buena idea. Ah, sí, a mí también, sobre todo si es para ayudar a la gente. Bueno, excelente. Muchas gracias por su generosidad. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. ¡Gracias! ¡Gracias!